Queremos que hoy sea el espacio para poder hacer un llamado al trabajo en equipo. Esta idea de la Alcaldía, de poder hacer una mesa que pueda hacer participe a todo el sector religioso, es de gran beneficio porque uniéndose es que todas las iglesias podamos apoyar y el resultado para llegar hacia los necesitados va a ser mucho más eficaz. A nosotros todos los días se nos presenta una situación que atender, una calamidad por una familia, por un barrio, por un colegio, pero siempre, siempre acudimos al sector religioso, un sector muy ordenado, un sector que merece este y muchos más reconocimientos. Se ha vivido un ambiente de solidaridad, de cooperación, de unión de las diferentes organizaciones en pro de la ayuda humanitaria que es tan importante en nuestra ciudad. Apoyaremos esta mesa en favor de la población migrante que se ha planteado para el Distrito de Bogotá. Gracias por esta invitación.